15 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto El atleta morelense Luis Antonio Avilés Ferreiro, originario de Cuautla, representa a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, que se llevan a cabo del 6 al 18 de octubre Avilés Ferreiro logró posicionarse en el primer lugar en la categoría de 400 metros planos al cronometrar un total de 1.34.23 en sus dos competencias, en la primera con un tiempo de 47.45 y la segunda con 46.78, imponiendo de esta forma un récord mexicano en su categoría La medalla de plata fue para Kennedy Luchembe de Zambia, con un tiempo total de 1.34.34, y el bronce para el estadounidense Nicolás Rémi, con un tiempo de 1.34.87 Exalitros Director General del Instituto, del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Osiris Pasos Herrera, felicitó a Luis Antonio y reiteró su compromiso, y apoyó con el deporte y los atletas morelenses de alto rendimiento Concierto de Maluma en Morelos cambia de fecha y lugar, visite 19 Times, 19 Visits Today ¡Suscríbete al canal!